si tú quieres saber cómo pase de una computadora con windows super antigua a poder emular todos los juegos que pudieras imaginar lo único que tienes que descargar son dos archivos un sistema que se llama palto será linux lo descargamos entramos a la página luego de entrar a la página damos a 34 x 64 y descargamos 6 a lo que voy a sacar es que se hizo hay que descomprimir lo yo no lo descargue porque lo tengo descargado y descomprimido solamente tenemos que usar grupos no lo otro es el programa que vamos a hablar a pasear el disco vamos al final y le damos a descargar podemos descargar la portable o la que se instala yo en mi caso no lo voy a descargar solamente lo dejó ahí para que se vean el proceso luego del proceso yo oye lo de lo llevé descargas al escritorio y lo dejé ahí luego la tía ejecutar algo que a veces cabe de sacar es que debemos sacar el disco duro de la laptop y ponerlo en un adaptador para buscarlo porque ese proceso no tiene un proceso de instalación como tal como windows donde tú damos al primer paso seleccionamos el hizo que empezó en el escritorio el escritorio escritorio no encontraba ahí ahí vamos a la carpeta que se llamaba el tosera descargamos y luego seleccionamos el resto lo podemos descargar podemos usar una usb para hacer esto de dar una cantidad buena seleccionamos ahí en mi caso fue un algo así como un incluso o también lo podemos conectar de manera de manera interior y no se le damos a pasear y digamos que estoy seguro luego hablar seguro y comienza el punto de esto es que no podemos hacer una instalación de botellas ahí mismo se quiera y ahí mismo desde ahí mismo debes arrancar ahí esperamos que la computadora harán que luego de sacar el disco duro volvemos y no ponemos y vemos que inicia y eso son todos todos no unos cuantos en todos los sistemas que eso puede emular puede emular muchos todos los puntos consolas actuales y viejas puedes modularlo como un atari 2600 a down playstation 3 con 510 todos la segunda parte forma la parte de cómo descargarlos porque tienes uno está si se mantiene unos cuantos juegos predeterminados para simplemente usarlo a lo que voy a sacar es que podemos usar lo que es en controles de xbox con el cable o cualquier control genérico ese sistema está hecho para detectar cualquier control lo único que debemos usarlo con control pero los juegos no forman parte de eso ya hay que descargarlo estos son los juegos que trae todos los juegos pero podemos ir a las mismas consolas y vemos cuántos juegos tienen ahora acaba de sacar es que esa computadora posee un intercedero y como podemos ver este sistema tiene mario pro super mario pros la primera versión la versión que se hizo más viral de mario también voy a ver si les dejo un link para que si no se pueden aguantar a que yo les enseñe cómo agregarles juegos porque eso tiene inmensidad de juegos los mismos juegos y las mismas consolas podemos emularlos solamente tenemos que buscarlos en internet y aquí mismo tiene una parte para agregarlos y que se guarden dentro del del disco que todo sea en los emuladores todos los moradores y los juegos aparte de que ésta tiene un intercedero pero también podemos contar con 21 ph 4 21 procesadores actualmente buenos y también viejos pero que lo pueden porque porque se puede adaptar las gráficas o las configuraciones o simplemente instalamos a ver qué tal va con los procesadores porque ese sistema tiene muchas formas de adaptación al sistema como tal aparte de eso también hay muchos hay muchas páginas en internet que se dedican solamente a descargar o sea a subir los los blogs y mientras más antiguas sean esas consolas que queremos emular como por ejemplo la super nintendo o el nintendo advance más livianos van a ser los juegos más fácil serán de por así decirlo de emularlos descargarlos y de traducirlos y tener aún más juegos aparte de que tenemos que sacar el disco duro o el almacenamiento y montarlo en una computadora con un adaptador o simplemente lo conozcamos como por ejemplo en las laptops o una escena un tipo normal tenemos que también usar una usb por lo general para pasar los sistemas los programas o hemos dicho los juegos creo que va a sacar es que aunque no descargamos juegos este sistema trae unos cuantos que podríamos buscar como por ejemplo king kong mario y unas cuantos más si llegas a esa parte del vídeo gracias por ver el vídeo